Música Ubicada a menos de una hora de Sevilla Con al menos 8.500 habitantes Es la cuna de al menos 3 de los mayores emperadores romanos del imperio romano Y está llena de historia Esta ciudad además de tener un monasterio edificado en el siglo XIV Tiene muchas de las ruinas de la primera ciudad de Italia en Hispania Bienvenidos a... Santiponce Entre los restos de la ciudad itálica que ustedes podrán visitar y conocerán en este video Está el anfiteatro, el teatro El Traieneum, que ese sí no lo podemos visitar porque para evitar aglomeraciones se encuentra cerrado Y está en las termas menores y las termas mayores Acompáñenos a visitar el primero que es el anfiteatro Música Este lugar contaba con la capacidad para recibir 25.000 espectadores Era uno de los anfiteatros más grandes del imperio romano Y además tenía tres niveles de gradería Imagínense chicos que esto, pues esto después de mucho tiempo se convirtió en una mina Que la explotaron y la fueron acabando Pero esta era tan grande que los árboles que se ven allá al fondo no se veían de los tres pisos que tenía Y el piso bajo, esta parte de acá que vemos, estaba hecho de madera Este era un cajón de madera, un piso de madera y allá abajo se guardaban las bestias Y también estaban los gladiadores que se preparaban para los espectáculos que nosotros conocemos con los romanos Música Esto que ven atrás es la obra civil conocida más antigua de Italia Fue construido entre los siglos 1 y 3 antes de Cristo Pero después de un tiempo, en la época medieval Se fue convirtiendo en otra cosa y lo fueron usando para almacenes Inclusive para enterrar Para hacer cementerio Y después cuando el Guadalquivir, el río que atraviesa por Sevilla, empezó a subir Lo que hizo fue tapar toda esta parte que ustedes ven aquí Y después de muchos años que empezaron a explorar y a hacer diferentes excavaciones Se encontraron con todo lo que podemos ver aquí Dicen que lo podemos visitar, sin embargo en estas épocas no está abierto el público De todas maneras, aunque no esté abierto, aunque no puedan entrar Desde afuera ustedes pueden verlo muy bien Pueden conocerlo alrededor y van a darse cuenta de la estructura tan gigante Y tan poderosa que tenían los romanos En la actualidad, aquí se celebra uno de los festivales de música más importantes en la región Aquí en la comunidad autónoma de Andalucía Desde el año pasado no se ha hecho por claras razones Pero digamos que aún está en uso Lo han restaurado muy bien aquí el ayuntamiento de Santi Ponce Y esperamos que lo hablan muy pronto Y la verdad, muy recomendado Una de las cosas que más le aprendió la humanidad a los romanos Fue todo el tema del acueducto De hecho esta ciudad nos contaban que de muchos kilómetros hacia allá Traían el agua pura para tenerla aquí Y la recolectaban en tres diferentes pozos Que tenían miles y miles y miles de litros de agua Lo que hacían era filtrarlo uno sobre otro Para que al final Adriano o Trayano pudieran tener agua pura aquí Y aquí, debajo donde estamos nosotros, ya les mostramos Hay un acueducto que está hecho en acero Y aún tiene la marca de ese entonces Además porque ustedes saben que el tema del agua Propaga enfermedades y demás Y ellos eran muy cuidadosos para evitar ese tipo de cosas Entonces tenían acueductos demasiado buenos O sea, yo creo que hay muchas ciudades en el mundo Que no tienen el acueducto que tenían estos locos hace mucho tiempo Y hablando de agua, se construyeron en la ciudad dos complejos termales Las termas menores son visibles dentro del pueblo de Santiponce Y están ubicadas en la calle Trajano Sin embargo, no se han excavado en su totalidad Pues se encuentran rodeadas de casas que actualmente están en uso Podrán ver el área central y trasera de los baños En las termas mayores, en la época de Adriano Ocupaban una gran manzana en la ciudad nueva Se conserva la estructura y distribución de las piscinas y hornos Era un edificio grande de aproximadamente 32.000 metros cuadrados Bueno, una parada nueva es el Monasterio de San Isidoro Está ubicado muy cerca a las ruinas de Itálica Y dicen que aquí está enterrado San Isidoro de Sevilla Por eso viene el nombre del Monasterio de San Isidoro Bueno, datos importantes La entrada está a partir de las 10 de la mañana De martes a domingo De todas maneras, acá les dejamos la página web Para que ustedes puedan consultar los horarios Porque ustedes saben que ahorita hay mucho cambio Y lo otro es que para entrar al enclave Ustedes tienen que tener en cuenta Y preguntar a qué horas es el cierre Porque 30 minutos antes ya no dejan entrar nadie más Así que si van sobre el tiempo Que sea lo primero que visiten Porque vale la pena Bueno, imagínense que hace mucho tiempo Hace muchos años La ciudad de Santiponce nos encontraba acá Nos encontraba más cerca a Sevilla Y el río Guadalquivir subía tanto las aguas Que un día llegó y arrasó con toda la ciudad El monasterio era dueño de todas estas tierras Y lo que hicieron ellos fue dar una parte de su terreno Para que la gente volviera a edificar la ciudad de Santiponce Y por eso está ahora rodeando este monasterio Sí, aquí al lado del monasterio pues hay casas Todo digamos que edificado alrededor de este Y vale mucho la pena visitarlo Nuestro cuarto recomendado Pero si ustedes lo pueden hacer apenas lleguen Háganlo como de primera parada Después pueden ir a Itálica Y el resto de lugares que ya les mostramos Muchas gracias por ver este video Esperamos sus comentarios Cualquier pregunta que tengan Nos la pueden hacer aquí abajo en la cajita de comentarios No se les olvide que para mayor información De viajes son los que necesiten www.viajandonoselmundo.com ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.